Agradecido de la presencia de Leo, estuvo la semana pasada con un aporte importantísimo al Colegio Santana y bueno, en este caso era el compromiso de hace unos días de la donación para el zanco de esta cápsula para traslado de pacientes con COVID. Como le dije a todos, esperemos no tener que usarla, pero bueno, agradecido porque es una manera de no solamente proteger al paciente, sino de proteger a los profesionales de la salud, como el doctor Jaime, que son las primeras personas al cual ante algún problema lo llaman. Así que nada, agradecerle la presencia y este aporte importantísimo que bueno, que si bien es algo necesario, también es costoso y bueno, desde el zanco por ahí siempre a veces estamos con los recursos un poco ajustados, pero bueno, agradecer. ¿Este es un pedido en particular que se hizo desde la comuna, desde el zanco o es de motu propio de iniciativa del senador? No, iniciativa del senador, sí, sí, tal cual. Como hace unos días también nos trajo un termómetro que el nuestro se había, se rompió, entonces bueno, también nos trajo un termómetro digital y el compromiso de traer esta cápsula. Senador, hoy todas las miradas sociales y la mirada de la clase dirigencial política apuntan a paliar necesidades de esta naturaleza. ¿Cómo le va, Augusto? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, la verdad que era una necesidad y así como lo tienen las ciudades como Galvez, Coronda, San Genao, también Heller lo tiene las pequeñas localidades que tienen su sistema de ambulancia, su sistema médico y merecen también el mismo cuidado que las grandes ciudades. Sabemos perfectamente que si un personal de salud se nos enferma, realmente es difícil poder cubrirlo. El recurso humano no es abundante y por supuesto que una baja de un médico nos produciría una gran pérdida. Así que, por supuesto, acompañar al doctor Jaime, a quien conozco y estimo mucho, dándole esta cápsula de traslado, este dispositivo novedoso que nos permite cuidarnos un poquito más frente a la pandemia. Que ya la tenemos aquí en el departamento, que ya la tenemos con tres casos reportados entre el fin de semana y ayer. Y bueno, el mensaje también a la población de que se cuide mucho, de que los gobiernos locales están siendo los máximos esfuerzos como para poder protegerlo, pero también tiene que haber una pata social de responsabilidad, de compromiso y de cuidado. Así que, apelo a la responsabilidad de la gente, que no se junte, que trate de evitar todas las reuniones sociales y por supuesto, comprendiendo el hartazgo de gran parte de la población, pero transmitiéndole que si hay un caso de COVID, desgraciadamente vamos a tener que pasar a una fase menor y se va a resentir todo el sistema económico, los negocios. Bueno, no queremos que pase eso realmente. Así que mucho cuidado y estar atentos. En el departamento de las colonias, en nuestro departamento, donde hay 105.000 habitantes aproximadamente, hay entre 6 y 7 respiradores. ¿La historia en el departamento de San Jerónimo es similar? Bueno, justamente lo estaba repitiendo yo a un medio. Para 90.000 habitantes del departamento de San Jerónimo, hay 6 camas con respiradores. Por supuesto que hay otras camas, pero sin respiradores, ¿no? Entonces, tenemos 2 en Galvez, 3 en San Genaro y 2 en Coronda, que son tipo fuelle, no servirían para tener un paciente internado mucho tiempo. Así que, si la población toma conocimiento de esto, se empieza a dar cuenta que realmente nos tenemos que cuidar, tenemos que ser solidarios. También hacia nuestros adultos mayores, hacia nuestros conocidos que tienen comorbilidades. Así que, a cuidarse un poco. Doctor Jaime, la última. ¿Qué características tiene esta cabina? ¿Cómo lo definimos para que el común de la gente lo entienda? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer al senador Leonardo Diana y nuestro presidente comunal. Es una cabina de alta calidad para aislamiento del paciente respiratorio, en este caso COVID, que es para el fin que se está diseñando, pero también va a servir para otro tipo de enfermedades de tipo infectocontagiosa, transmisibles. Así que, bueno, el día que esto pase, que espero sea pronto, también nos queda una herramienta más para trabajar en seguridad y en atención, ¿no? ¿No tenían ustedes este tipo de elementos? No, no. Este tipo de elementos es algo que no se consigue fácilmente. Bueno, gracias al senador lo pudimos tener. Quiero agregar algo más a lo que decía el doctor Diana. El 78% de los contagios se están produciendo por reuniones familiares y afectivas. Así que, bueno, esto es fundamental. Que la gente se cuide, más que nada por nuestros adultos mayores. Es llamado a la solidaridad y a la conciencia. Pensaban que la cápsula es absolutamente necesaria para evitar el contagio hacia el personal de salud. Salieron publicadas recientemente unas cifras donde en Brasil, en un país vecino, 237.000 personas vinculadas a la salud están contagiados. Digo, cuidar al personal de salud es absolutamente necesario. Si bien es necesario cuidarnos a todos, ustedes a su vez nos cuidan a nosotros. Sí, es fundamental. Vos pensás, Freddy, que en el mundo murieron más de 5.000 profesionales de la salud, entre enfermeras, enfermeros, médicos, médicas. Más los que tuvieron que hacer la cuarentena y que se ausentan por 14, 15 días, es importante. Es importante el cuidado, por eso este elemento es fundamental.